¡Eh, vale mío! ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué tiene que estar metiéndose a mi casa? ¡Ah! ¡Amor, sí es él! ¡Ah! ¡Sí es él! ¡Ey, cole, qué vale! ¡Dame sano! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Ey, amor! ¡Ey, tú por qué hablas así! ¿Así cómo qué? Estoy hablando normal. ¿Qué pasó? Che, nada. De hablar de grosería. Ven acá, pero ¿qué te pasó? ¡Ah, sí, así, así! ¡Es un problema! ¿Qué pasó? ¡Eche, habla! ¿Qué pasó? ¡Ay, ya! Oye, yo pensé que te habías caído. ¡Ey, ahora, Gustavo! ¡Deja estar metiéndote conmigo! ¡Me estás zarando! ¡No! ¡Eche, te mandé culo del saco, culo de grosero hombre! ¡Yo me voy, amor! ¡Este manto pesado!